Música Probaron el equipo de audio con el micrófono Se llevaron el equipo que usamos los profesores para las disciplinas que hay Se llevaron pesitas personales que nosotros compramos para tener Más unas pesas que usamos con arena, que están cargadas con arena para que la gente venga a practicar Rompieron la ventana que da el fondo del salón E incendiaron también el consultorio del doctor, que es el que hace los actos físicos acá Rompieron la puerta de la cocina Y ya es la segunda vez en 7 días, porque robaron el lunes creo Es dos días, en una semana Y hoy fue el peor hecho que hicieron porque ya fue bastante grave Desastre, desastre Más se dejaron notas, ahí hay una nota que ponen los pibes Ve que nos dejaron, no hay carteles ni en la pizarra Y en el salón también está la nota Sí Cuando volví y terminó, les voy a decir que se acercó ¡Suscríbete al canal! Gracias.